Muy buenas a todos, aquí estamos en una nueva parte del tutorial del curso de anatomía Hoy vamos a ver los labios, como se hacen los labios, como se conforman los labios Y nada, perdonadme, perdonadme porque no he traído vídeo estos días Estoy bastante out, o sea, estoy bastante fuera de grupo de Facebook y todo Porque es que estoy jodidísimo, o sea, me refiero que no estoy descansando nada Estoy enfermo, estoy muy muy jodido Y estoy trayendo este tutorial porque quiero traeros otra parte del curso de anatomía Pero realmente si me veis un poquito más apagado o un poco más, intentaré que no Pero si me veis un poquito más apagado es porque estoy muy 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 jodidillo Así que nada, como siempre agradezco muchísimo todo el like, todo el ánimo, todo el apoyo a los vídeos y al canal Y poco más, vamos a empezar ya con los labios Así que nada, he cogido una foto primero para que veamos un poco la composición de los labios De cualquier labio, y esto sirve tanto como 2D para 3D Y después haremos unos labios súper rápidos, evidentemente no están terminados del todo Pero para que veáis la estructura de los labios, como los crearía yo en ZBrush, ¿vale? Así que nada, vamos a ver, aquí estamos con los labios, por fin Bien, vemos que es un labio, además que tiene marca de agua Pero bueno, la marca de agua, supongo que podré subir la imagen Mientras esté la marca de agua ahí, no he borrado ni una marca de agua ni nada Así que nada, simplemente vamos a ver estos labios que son bastante gruesos Y se notan las formas bastante, qué composición tiene, qué partes tiene, qué volúmenes tiene, ¿vale? Entonces, esto, vale, nos va bien, perfecto Entonces, la primera parte que tenemos que diferenciar es la parte superior, inferior y la de los costados del labio En el costado, como podéis ver, es muy sutil esto, son volúmenes, no es nada marcado Pero, ¿os fijáis cómo aquí hay un volumen? No sé si lo detectáis Si os fijáis aquí, hay una especie de volumen, ¿vale? Que hace que el labio entre hacia adentro, ¿vale? O sea, que el labio no es plano, sino que entra hacia adentro, ¿vale? Después, evidentemente, tenemos el labio inferior y el labio superior O sea, lo de arriba y lo de abajo Esto, vamos, no tengo que remarcarlo demasiado En el labio superior tenemos tres formas básicas Dos, no, tres, formas básicas Que son Esta Que sería la de aquí ¿Vale? Esta sería una forma Y después tendríamos Otra forma Y otra forma Y mediante estas dos formas Se crea este corte de aquí ¿Veis este corte de aquí? Espera un momento Ahí está ¿Lo veis este corte de aquí, no? Mira, fijaros ¿Veis cómo hay un corte? ¿Vale? Se crea porque son estas tres formas Al final son tres formas diferentes Y se crea un corte entre ellas En este caso Esta persona tiene aquí Un... Bueno, una forma tal que así Esto no es muy habitual, ¿vale? Normalmente suele ser hacia abajo Pero bueno, hay personas Cada uno somos distintos Y tenemos distintas formas Dentro de una anatomía general básica Que todos somos iguales, ¿vale? Después abajo Lo que pasa es que aquí hay dos formas Una Y dos ¿Vale? Y evidentemente Si os fijáis un poco Os fijáis que esto Encaja perfectamente Con el hueco que queda Entre las dos almohadillas estas ¿Vale? Y por último Por remarcar un poquito Los depresores del labio Que están aquí ¿Vale? Estos dos depresores Y... Esta depresión que hay también Aquí ¿Vale? Entonces También entender la boca Como un volumen O sea, esto todo Entenderlo como un volumen ¿Vale? O sea, que la boca de costado Mirando de costado Que sea Este proyectado En un plano así O sea, que Si la boca está así Que no esté proyectado En un plano O sea, aquí no está la boca Está como en un medio cilindro ¿Vale? Entonces, viendo un poco Las formas de la boca Me gustaría ir ahora Directamente A ZBrush Entonces, ya digo No voy a terminar el modelo Pero más o menos Voy a marcar lo que hemos visto Entonces, yo cojo el DAME estándar Activo esto Perfecto Con muy pocos polígonos Lo que voy a hacer es Primero El hueco de los labios ¿Vale? Donde Aquí coinciden las cuatro partes Aquí Este hueco Después La raya Que separa Labio superior Y labio inferior Ahí está Ahora lo que voy a hacer Es aplanar un poquito Ahí está Y ahora Con el Move Le voy a dar un poco La forma O sea, aquí voy a hacer La depresión esta Que hemos dicho Fijaros Hemos dicho que esta parte Sobresale Hacia afuera Creando como ese 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 pico ¿Vale? Y Ahí Está Perfecto Ahora Perdón Ahora Le hago un huequito aquí Ya sabéis Aquí están los depresores Aquí abajo ¿Ok? Aquí está el El Joder, no me sale el mentón ¿Vale? Perdón El mentón ¿Ok? Y básicamente La estructura básica Aquí está el volumen este La estructura básica Está hecha Ahora vamos a dar Un Dynamics Un poco mayor Y vamos a darle Un poco más de forma Hago así Un poco suavizo todo Y vamos Con el Clay Ahora Vamos a darle Un poquito más suave Vamos a darle Un poco de forma ¿Vale? Ahí Pero ya veis que La estructura Que os he dicho antes La estoy intentando Respetar ¿Vale? Por ejemplo Ahí Estoy exagerando Mucho Esto no suele ser Tan exagerado Pero bueno Lo exagero mucho Para que Lo veáis ¿Vale? Y Ahí está Ahora si queremos Marcar un poquito Los labios Por ejemplo Vamos a suavizar esto Porque es que Estoy esculpiendo muy rápido Y Está quedando todo Como muy rugosillo Ahora Si queremos Marcar un poquito Los labios Podemos coger El estándar normal Por ejemplo Y Hacerle aquí Un huequillo Por donde van Los labios Y lo mismo Por abajo ¿Vale? Vamos a meter Un poquito más esto Que no quede tan Tan saliente Lo mismo con esto Vamos a ¿Vale? Y por último Suavizamos esto Un poquito ¿Vale? Perfecto ¿Vale? Y quedarían ahí Un poco Los labios Muy rápidos Hechos O sea Esto Es Hecho algo Súper rápido ¿Vale? No No me juzguéis por esto Simplemente quería Enseñaros un poco La forma de los labios Esto sería Mucho menor Por ejemplo Bueno esto habría que retocarlo Poquito a poquito Pero bueno Algo un poco más general ¿Vale? Que quiero enseñaros un poco Las formas del labio Y habéis visto un poco Cómo lo hemos construido Así que nada Espero que os haya servido Este tutorial Espero que Hayáis entendido un poco Las formas que componen La boca Y nada Like si os ha gustado Para seguir un poco Con los cursos de anatomía Y poco más Nos vemos al siguiente Un saludito a todos Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias!